La nueva Volkswagen Amarok ya empezó a fabricarse en Argentina y se lanzará en agosto. Esta tercera generación para el mercado latinoamericano es distinta al modelo fabricado en Sudáfrica que comparte base con la Ford Ranger. Hace casi dos años, Volkswagen reveló la segunda generación de la Amarok, desarrollada en conjunto con la Ford Ranger que ya se comercializa en Colombia y fabricada en Sudáfrica para varios mercados del planeta. No obstante, para la región latinoamericana se tendrá una versión distinta que ya empezó a fabricarse en Argentina. Definida por la marca como la tercera generación, aunque sigue utilizando la misma base en la primera versión que se presentó en 2009, la nueva Volkswagen Amarok ya comenzó a fabricarse en la planta de la marca en Pacheco, pero por un momento la marca se limitaba a revelar solo una imagen oficial y un video promocional. Como es usual, la unidad de la imagen sería la versión tope, llamada Extreme como se alcanza a ver en el aplique lateral. Guiándonos en esta vemos que al menos en términos de diseño hay una buena evolución, adoptando el aplique iluminado en la parte superior de la parrilla que ya se conoce en otros modelos. La nueva Amarok también cuenta con un nuevo diseño de faros, parrilla, defensa y lo que sería exclusivo para el Extreme, cabos en negro para los rines, manillas de las puertas que alcanzan los espejos y las luces. Además, se alcanza a ver una pieza decorativa entre la cabina y el platón. El emblema en la parrilla deja saber que el motor V6 seguirá siendo parte de la oferta de la Volkswagen Amarok, y en general se espera que este apartado sea prácticamente igual a lo que ya se conoce. Por el contrario, al interior se incorporarían elementos como el sistema multimedia Volkswagen Play y se tendrían los correspondientes cambios en cuanto a tapizados, acabados y demás. Según se sabe, el lanzamiento de la nueva Amarok está programado para el próximo 6 de agosto, así que apenas debemos esperar un poco más de un mes para conocer todas sus novedades y especificaciones si es que no se continúan con su campaña de expectativa adelantando más información.